ángeles y astros con alcira muñoz hola hola acuario como les va el día de hoy con ese martes complicándole la vida no mejor que no esté directo porque ustedes se ponen eufóricas y eufórico los acuarios va a seguir martes retrógrado y llega a capricornio y después entra nuevamente con toda la vitalidad del mundo para los acuarios el día de hoy tenemos el tarot egipcio a ver qué dice el azar que rico se pueden ganar la lotería a ver dice así dice así en toda labor hay fruto y en todo fruto hay labor acuario posibles deudas de juego cuidado litigio por fiadores fortuna variable bueno y ese por el azar para que se la venda de los ojos y saben lo que es el azar el azar es algo que viene desde adentro cuando uno está convencido la suerte viene así que convénzase si cree en el azar y si no no juegue sea feliz que tenga un día así como el mío que yo también soy acuario porque la felicidad trae suerte tamaño ángeles y astros con el cira muñoz